¿Es impresionante pero también complicado porque para ustedes finalmente lo que quieren es el triunfo ya, ya, ya? No, 5-7 no es chévere en jugar. Todo el mundo piensa en acabarlo 3-0 o 3-1, pero las cosas se complican, el otro equipo también juega. Nosotros caemos en baches, no sabemos salir de eso rápidamente y bueno, pues ahí está el resultado. ¿Cuál fue el bache que encontraron ustedes seguramente durante el partido? O sea, ¿qué complicó para poder llegar a 5-7? De hecho, Géminis no tenía nada que perder, entonces nos puse a sacar fuerte y nosotras no pudimos controlar. Además de eso, siento que aflojamos nosotras en el SAC y empezamos a la carrera y es un poco más fácil. Entonces, Nidhi tuvo toda la facilidad para poder jugar y hacer lo que quería con sus jugadoras. Ahora, finalmente, el hecho de apuntar 5-7, entiendo de que tal vez en lo físico, en lo anímico, complica un poco. ¿Cómo ustedes afrontan esa situación? ¿Tienen en cuenta también que para la próxima semana se viene un rival muy difícil? De hecho, sí, los 5-7 agotan demasiado. Esta semana hemos tenido dos partidos, es decir, hemos entrenado toda la semana, del lunes a domingo, no hemos tenido descanso. Pero ya está, es a lo que nos exponemos por no poder hacer las cosas bien desde un inicio. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo estás tú dentro de tu juego, dentro de todo lo que viene a ser parte de lo que afrontas para el equipo? De hecho, hay muchas cosas para mejorar, sobre todo el tema de cabeza. La parte física, estoy espectacular, se cita a decir, es el preparador físico de selección, entonces yo estoy trabajando con él. Y nada, la parte técnica con Hamza y vamos por más. Me llama mucho la parte que me mencionaste, es de la montaña. ¿Se puede hablar un poco sobre este tema dentro de los juegos? Lo que pasa es que hay momentos en los que tú fallas, en los que yo fallo y la confianza en mí, o sea, yo misma pierdo la confianza en mí. Y eso es lo que tengo que trabajar un poquito más, por ejemplo, cuando fallo en el saque, es como, pero ahí están mis compañeras para apoyarme y decirme, ya pasó, porque si yo no recibo ese ánimo de mis compañeras, tal vez puede que ya no vuelva a jugar. O sea, saco, fallo y es como, me voy cayendo, me voy cayendo y no salgo de ese bache, entonces el apoyo de las compañeras también es muy importante. ¿Jugar nuevamente con público? ¿Qué genera para ustedes? Ay, es demasiado chévere. Escuchar a la dieta, Dios mío. O sea, de todo el partido me lo pasé escuchándola y gritándole, pero sí, es súper emocionante, es súper emocionante, es divertido y además la gente se distrae después de tantas cosas que han pasado. Bueno, nada, básicamente eso. Gracias. 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 Gracias.